¿Cómo te llamas y cuál es el nombre de tu grupo? Mi nombre es Enzo Galia y somos del grupo M-Battle, complicado de decirlo. ¿Pero juntos? Juntos. ¿Qué les motiva a ustedes como grupo y como desarrolladores venir a este tipo de actividades? Bueno, bueno, nos conocimos de esta actividad, pero una oportunidad para básicamente cumplir tres cosas. Una es un poco aprovechar los conocimientos que uno no tiene para brindar ayuda a lo que es el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro continente. Entonces hay que aprovechando los conocimientos, las habilidades, las experiencias que uno tiene, dar una oportunidad de brindar algo a alguien más. Lo otro era porque también es una oportunidad de divertirnos, de pasar un buen momento el fin de semana, de conocer a otra gente que también se dedica a lo mismo, a la tecnología. Y finalmente, bueno, siempre está la oportunidad de ganar, si tiene uno un poco de frate, que nunca estaría de más. Cuéntanos, ¿con qué proyecto piensan ganar? Nosotros nos hemos enfocado al tema de la seguridad en la ciudad de Lima, y uno de los aspectos problemáticos de la ciudad es la seguridad en tácticos. Hay muchos tácticos informales y la gente siempre tiene miedo de tomar tácticos, especialmente las mujeres cuando están solas, pero ahora uno. Entonces, hemos visto que hay información disponible en la web respecto a los tácticos que se han certificado ya en la Universidad de Lima, que son independientes y ya se han inscrito. También hay información respecto a multas, a problemas de choferes. Entonces estamos tratando de recolectar toda esa información y apuntar de eso, de información, de los mismos espacios. De la gente que, a través de una red social, informe sobre los tácticos y brindarle una información muy segura a la persona con la vía de voluntad. ¿Algo chiquito que nos quieras decir de tu participación aquí? Bueno, hasta ahora ha sido excelente. La gente se ve muy divertida, todo va muy bien, la comida estaba buena, los bocaditos también, así que todavía nos falta, lo calculo yo, como 24 horas. El resto recién empieza y ojalá que nos vaya bien a todos y especialmente a nosotros.